Vamos a hablar un poco acerca precisamente de todo lo que tiene que ver con algunos requisitos para aquellos proveedores de Manzarobar Energy. ¿Cómo ha sido la evolución de la adjudicación de compras precisamente a proveedores locales del Manzarobar? Bueno William, le cuento que ha sido un proceso de transformación realmente. Eso ha sido un trabajo en equipo con todos los contratistas, proveedores, asociaciones, agronizaciones de allí de la región. Y es un gran orgullo poder decir que hemos llegado a cuadruplicar la participación. Pasar de un 5% luego al 10% al 13% luego al 17%. Y hoy estamos muy contentos porque en este primer cubo, en estos primeros tres meses, de este 2021, logramos superar el 20% del total de las compras que hacemos allí en la región. Eso en monto, estamos hablando de, tenemos contratos vigentes hoy en día, órdenes de compra, órdenes de servicio, adjudicados allí a nuestros proveedores regionales hoy por más de 80 mil millones de pesos. Y no solamente a tres o cuatro proveedores, estamos hablando de más de 70 proveedores y contratistas de allí de la región con un volumen de estos. Esto mueve la economía, esto es lo que le da oportunidad a todos los proveedores contratistas de que crezcan, de que aumenten su competitividad, al igual que oportunidades de empleo. Hoy en día son más de 1.200 personas, empleados, contratistas, que trabajan a través de estos contratistas en Puerto Boyacá. En Manzarobar. Precisamente, ¿cuáles son esos requisitos para convertirse en proveedor de Manzarobar, sea persona natural o sea persona jurídica? Los pasos son muy sencillos. Lo primero es estar inscrito y vigente en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de Puerto Boyacá ha sido un gran aliado. En conjunto, hemos logrado formalizar cientos de sueños e iniciativas en un proceso que ha sido alineado con requerimientos de ley y que hace a que estas personas tengan una representación legal hacia ese objetivo que es convertirse en empresarios. Los proveedores y todos los contratistas deben cumplir y cada año hacer la renovación de su registro. Porque debe estar registrado si no está vigente. Esto es un compromiso de ley anual. Lo segundo es inscribirse en nuestra base de datos de proveedores. Y aquí voy a dar clave de este contacto. Proveedores arroba suplos punto com. Proveedores arroba suplos punto com. Hay un teléfono que dijo que es el en Bogotá 489-8100 opción 1. Repito, 489-8100 opción 1. Aquí la empresa que ya está registrada en la Cámara de Comercio se registra en nuestra base de proveedores y allá hay tres tipos de registro. Uno simple, el cual lo podemos invitar a procesos licitatorios menores a 50 mil dólares, que en pesos son alrededor de 190 millones de pesos. Pero solamente es en simple porque colocó la Cámara de Comercio, el RUD y la actividad económica. Pero eso significa que puede participar solamente en procesos de 190 millones. Si quiere participar en procesos mayores a 190 millones, ya tiene que completar otra información como información de seguridad y salud, ARL, información técnica de la empresa, qué experiencia tiene, información financiera de la empresa. Entonces, con esto ya podrá participar, le hacemos lavado de activos y necesarios del terrorismo, consultar en bases de datos, hacemos una precalificación y en función de esto poderlo invitar a diferentes procesos licitatorios. Hay una ventaja, eso no tiene costo. No tiene que pagar nada. Esto lo asume Manzarobar como parte del desarrollo de sus proveedores locales. Adicional a esto, por estarse inscrita en esta base, tiene la oportunidad de ser invitados a otros procesos licitatorios de otras compañías. Es decir, aumentan su competitividad, son visibles hacia otras compañías. Lo tercero que debe hacer es promocionar su empresa, es hacerla visible, es hacer la publicidad. Hay unos canales y unas sesiones que nosotros habilitamos para que cada empresario presente su empresa, haga visible su compañía, su portafolio comercial. Y el último punto es leer, entender, y si no entiende, preguntar los términos y comisiones de la licitación. Estructure su oferta teniendo en cuenta esos criterios habilitantes, esos criterios técnicos y económicos. Hace algunos años invitábamos a los proveedores y solamente participaba el 40%. Con el trabajo que hemos hecho en conjunto, hemos logrado incrementar a casi el 70% la participación. Qué bueno que no me invitara a la fiesta a 100 personas y todo afuera. En este caso estamos diciendo, invitamos a 100, va al 70. Hemos mejorado porque estábamos en el 40. Entonces es un trabajo en conjunto continuamos. Bien, es así de fácil. Quiero hacer una aclaración. Ningún empresario, ni contratista, ni proveedor, debe pagarle a alguien para ser invitado a promocionar su empresa o a ser invitado a visitar en Lanzaroba. No existen intermediarios que deban gestionar ni un registro, ni una cita, ni una reunión conmigo, ni una reunión con nadie, invitar a visitar. Nadie. No tenemos intermediarios. Nuestros procesos son procesos competitivos. Son licitaciones. Si su empresa fue adjudicada con un contrato, con una orden de compra, con una orden de servicio, es porque su oferta fue la mejor del mercado. Eso se lo ganó usted, su empresa, gracias a la libre competencia. No tiene por qué pagarle nada a nadie. Bueno, precisamente respondió usted una pregunta que nacía a raíz de la anterior, y era si habían intermediarios en este tema. No hay intermediarios. Es directamente proveedor versus Manzarobar. ¿Cómo está Manzarobar, ingeniero, fortaleciendo el relacionamiento comercial con proveedores locales? Ha sido un trabajo fuerte, y ha sido un trabajo en conjunto, no solamente con los proveedores y contratistas, sino incluso con la Cámara de Comercio, con la Alcaldía, con las diferentes entidades, las diferentes instituciones que tenemos, dando ese fortalecimiento. Lo primero fue, ¿cómo hacer que nuestros proveedores locales aumentaran esa visibilidad, esa competitividad? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos. Si pudieran participar, hicimos metas de trabajo, y definimos unos temas sobre los cuales podrían tener mucha más participación nuestros proveedores locales. y desarrollamos una guía de contratación. Entonces, alineado con el tema de registro, más de 1.500 eventos licitatorios los hemos invitado a nuestros proveedores regionales. ¿Recuerdan que les decía que quienes estuvieran en esa base podrían participar en otras empresas? Pues estos proveedores locales han recibido más de 350 invitaciones a licitar de empresas diferentes a Manzarobar. Es decir, no dependen sólo de Manzarobar, sino que ya se vuelve un proveedor regional, un proveedor local, un proveedor que se vuelve nacional. Y de esas 350 invitaciones que otras empresas les han hecho, le han adjudicado más de 150 eventos licitatorios. O sea que nuestros proveedores han aumentado su competitividad. Adicional, hemos apoyado durante los últimos 5 años que han creado más de 70 empresas en las cuales nosotros hemos impulsado y les hemos dado ese trabajo, esa oportunidad. Adicional de visitas comerciales, nuestros proveedores que quieren promocionar su empresa nos contactan a través del correo scm arroba manzarobar punto com punto cedo. Repito, Sierra Charlie Mike arroba manzarobar punto com punto cedo. Y allí promocionan, le damos una cita, les enseñamos cómo presentar su portafolio y presentan su portafolio a todo el equipo de abastecimiento. En el año 2019 recibimos a 24 empresas. En el año 2020 recibimos a 22 empresas. En este año ya llevamos 10 empresas recibidas, o sea que estamos hablando de más de casi 60 empresas que hemos atendido a través de visitas comerciales. Sin ningún costo nosotros vamos y les hacemos diagnósticos a las empresas. Diagnósticos en temas estratégicos, en temas de cumplimiento corporativo, financiero, comercial, HSE, sistemas de calidad y empleo. Le hacemos un diagnóstico o a toda la compañía y les decimos en dónde está fallando, cuál es la brecha, cómo aumentar su competitividad. En el 2019 fuimos a 28 empresas en el año 2020 lo hicimos virtual, pero lo hicimos con 30 compañías y esas 30 también tenemos el plan de hacerlo antes de junio. Estamos hablando de casi 90 empresas que vamos a hacer ese diagnóstico gratis. No tienen que pagar nada, nosotros los potencializamos. adicional, las empresas nos dicen ingeniero, yo he participado muchas veces y no me gano nada, ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? Si usted no solicita una retroalimentación, hacemos una sesión con esta compañía y les decimos en qué está fallando, en criterios habilitantes, en criterios técnicos, en criterios económicos, en qué criterios está haciendo y hacemos una retroalimentación muy profunda a cada una de las empresas. En el año 2019 hicimos 10 retroalimentaciones, desde el año 2020 hicimos otras 10. Entonces, estamos hablando de 20 retroalimentaciones que hicimos a estas compañías. Adicional, tenemos mesas de diálogo permanente con asociaciones, con contratistas. El año pasado logramos a través de estas mesas de trabajo aumentar la antigüedad de los vehículos. Una camioneta, por ejemplo, a nivel de comunidad. A nivel de comunidad tenía 6 años, por ejemplo, que era lo que nosotros permitíamos que funcionara. Lo aumentamos a 8 años. El camión turbo, 10 años, lo aumentamos a 12 años. El transporte personal en microbuses lo pasamos de 10 a 12 años. Lo que son buses es decir, la región de 15 a 17 años. Esto lo que hace es que el señor de allí local, que es dueño del vehículo, no tenga que hacer una reinversión, sino que pueda seguir utilizando sus activos. Obviamente, tienen que hacer unos controles adicionales para mitigar posibles riesgos, pero incrementa ese retorno de la inversión. Entonces, este tipo de actividades las hemos hecho con este diálogo permanente. Hicimos unos seminarios a raíz de los diagnósticos que hicimos y hicimos una feria, con la Cámara de Comercio. Esta feria permitió hacer negocios, casi 150 asistentes, 38 expositores, más de 16 compañías allí compradoras, y allí surgieron más de 100 citas de negocios, ahí mismo surgieron más de 24, casi 25 acuerdos comerciales, y 69 citas de nuevos negocios. Esto lo permite a todos los empresarios progresar, crecer. Y recientemente, hicimos un delictorio de empresas. Todas las empresas de allí publicamos en nuestra página, si ustedes entran a la página www.manzarobar.com.co aquí van a encontrar el directorio de empresas de la región. Lo publicamos en nuestra página. Este mismo directorio nos lo llevamos a los gremios, gremios de Campetrol, donde están todos los contratistas locales, los publicitamos aquí, adicional, en cada proceso solicitatorio lo apuntamos. Esas son algunas de las actividades, son muchas más, Julián, pero le cuento para ahora hasta allí. Bueno, este 2021 le restan 7 meses y algunos días para que finalice cuánto queda por contratar precisamente en lo que resta de este 2021. Le cuento que en este 2021 teníamos casi 30 mil millones de pesos por contratar. Eso eran todo lo de 2021. En estos, como usted lo dice, ya se nos va acabando el año, a hoy, haciendo cortes, tenemos casi de esos 30 mil casi 15 mil millones de pesos para ser contratados. Aquí quiero aclarar que esto lo hacemos a través de procesos licitatorios, es decir, procesos competitivos que lo hacemos. Continuamos cumpliendo con nuestra guía de contratación local y los servicios que normalmente están enfocados para este monto son obras civiles, eotecnia, actividad de metalmecánica, rocería, transporte, todo esto que está en nuestra guía de contratación local. Ahora, algunos proveedores nos dicen no me da la caja, no me da, me falta experiencia. Hemos facilitado el proceso y permitimos consorcios, es decir, que el proveedor que es invitado se una ya sea con uno de la región o alguien de afuera que tenga la capacidad técnica, económica o financiera para crecer, para tener el músculo financiero. Tenemos más de 10 licitaciones que permiten esos consorcios. Eso le da facilidad y aumenta la competitividad de nuestros proveedores locales. Claro que sí. ¿Qué oportunidades, ingeniero, de mejora precisamente tienen los proveedores de la región con Manzarobar? Tenemos que seguir trabajando todos en esa gestión comercial para aumentar su visibilidad y su competitividad. Nuestros proveedores a veces se les olvida que toca así como hacen los grandes, coger el maletíncito y hacer promocionar su compañía. Tenemos que seguir en esa línea. Aumentar esa visibilidad y competitividad. Nuestros proveedores deben buscar nuevos clientes, no depender de uno solo. Ustedes dicen no todos los juegos en la misma camisa, hay que buscar nuevos clientes y las herramientas y las herramientas están. Si se van a hacer consorcios, ustedes, los proveedores locales tienen que ser muy estratégicos seleccionando a sus aliados. Es como un matrimonio. Busque muy bien, seleccione con quién se va a consorciar. Tener su registro completo y actualizado en la base de datos. Esto hay que estar renovando, complementando la información. Si es indicado a un proceso solicitatorio, lea y entienda los términos y las condiciones de los procesos. Entiéndalos muy bien. Y por último, presente su oferta completa. Lea muy bien cuáles fueron los criterios habilitantes y anexe toda la información que se pide. Lea los criterios técnicos y anexe completa la información y económicos que haga una muy buena oferta. Es increíble, pero en ocasiones cuando hacemos los procesos de evaluación no nos anexan toda la información que se requiere. Entonces, por esta razón, pues su oferta es descartada. Entonces, lea presente y hágale un control de calidad antes de sustentar su oferta. Claro que sí. Y por último, Ingeniero Jimer, pues no han sido ustedes agentes a todo el tema de la virtualidad y han venido agendando algunas asistencias digámoslo técnicas a través de plataformas digitales. Por ejemplo, para aquellos que son proveedores en este momento de la región, el día de mañana 20 de mayo se estará llevando a cabo una reunión virtual para precisamente afianzar las relaciones comerciales entre proveedores contratistas de Puerto Boyacá y Manzaro Bar generando un ambiente propicio para las contrataciones respecto al plan de compras de este segundo trimestre del año. ¿Cómo va a ser la dinámica de esta charla? Sí, Julián, así es. Le contaba que teníamos casi 15 mil millones de pesos por ser contratados. Queremos hacer una sesión mucho más explícita nuevamente con todos nuestros proveedores locales. Este es el tercer foro que hacemos este año con nuestros proveedores locales. Entonces, aquellos proveedores que no han recibido su invitación pueden escribir para que les envíen el link lo vamos a hacer vía Teams. Es decir, les enviamos un link a su correo, usted le da click y entra pues a la sesión. ¿Cuándo es esto? El jueves, mañana jueves, 1 y 30 de la tarde. Mi recomendación es que se conecten 10 minuticos antes porque normalmente a veces hay líos en las conexiones dado que pues algunos tienen problemas con Internet. Entonces, para arrancar a la 1 y media de la tarde. Vamos a hacer énfasis en todo ese plan de contratación que falta por hacer, algunas recomendaciones más profundas aquí de libre competencia de esa manera que podamos trabajar y terminar este 2021. Pues le cuento que nosotros no paramos en esta pandemia. Pudimos seguir dándole continuidad a los contratos. Fue una de las pocas empresas del país que no suspendió contratos ante esta situación de pandemia y el plan es seguir con estos contratos que tenemos hoy vigentes y a que los contratistas locales aprovechen esta oportunidad de todo lo que hay por contratar. Y todos los requisitos pues mucho más detallados para poder hacer. Y hay otro tema adicional y es que va a ser un escenario para responder preguntas. Entonces, si el proveedor contratista tiene dudas allí en este canal podrá escribirla aquí en esta reunión de tal manera que podamos atender a estas dudas que tengan muy claramente muy directas. Bueno, ingeniero Jimmer Campos gerente de la cadena de abastecimiento de Manzalobar muchas gracias. Una última pregunta ya para concluir quizás muchos de los oyentes estarán imaginando bueno Manzalobar es una empresa de la industria del petróleo y para ser proveedor quizás tengo que ofertar lo que tiene que ver precisamente con este tema. ¿es así o ustedes tienen proveedores de todos los niveles de todos los rangos de todos los servicios? Nosotros tenemos proveedores nuestra base de datos son de alrededor de 10.000 proveedores los que tenemos sin embargo aquí como el jefe así dice ¿cómo potencializar nuestros proveedores locales? nosotros tenemos censados registrados alrededor de 300 proveedores recuerden que el registro se vive en tres etapas uno simple uno completo uno en validación si un proveedor está registrado como simple pues lo voy a poder invitar solamente a procesos pequeños menos de 190 millones de pesos aquí el reto y la recomendación a cada uno de los proveedores es que quede registrado como completo de los 300 es increíble pero solamente tengo 100 como completo la invitación es que si usted no está en registro completo inscríbase para poder tener oportunidad e invitarlo a procesos mucho más grandes obviamente alineados con su capacidad técnica y financiera entonces si servicios hay muchos por contratar algunos están incluidos en nuestra guía de contratación local que es la prioridad local y voy a tener la oportunidad pues de hacerlo ahora no lo invito pues no requiero el servicio que usted ofrece entonces va muy alineado con lo que usted me ofrece versus el requerimiento o plan de compra de clientes pero hay oportunidades las cifras lo dicen ¿no? en este momento es decir que hay casi 80 mil millones de pesos adjudicados aquí en la región es una cifra interesante Ingeniero Jimberg muchas gracias por acompañarnos estaremos atentos dios mediante mañana a esta reunión vía Teams precisamente para conocer un poco más acerca de todo lo que tiene que ver con este acercamiento con los proveedores y Mazaroba un buen día 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 un buen día